hola a todo el mundo bienvenidos vamos a hacer hoy un vídeo tutorial un quick tip del consejo rápido porque he recibido muchos correos preguntando sobre cómo modificar el color en las fotografías vale de manera profesional vamos a utilizar sólo voy a enseñar a utilizar sólo la herramienta del mapa de degradado para modificar todo el color de las fotografías de una manera muy sencilla y muy fácil para que aprenda todo el mundo bien bueno tenemos esta fotografía aquí vale y lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla vamos a utilizar el mapa de degradado para modificar el color de la fotografía en este caso vamos a usar una capa de ajuste no vamos a venir aquí vamos a abrir la capa de ajuste mapa de degradado y vamos a entrar a pinchar en la franja para seleccionar los colores que queremos bueno en este caso vamos a ir al color de la izquierda y vamos a pinchar en el color bueno vamos a seleccionar un color morado este color de 878 fb luego vosotros podéis jugar con el color que queráis este color yo ya lo he utilizado en varias en varias fotografías y queda bastante bastante interesante vamos a pinchar en ok y nos vamos a ir al color al marcador de la derecha le pinchamos también y nos vamos a modificar el color a modificar el color en este caso vamos a coger un color carne clarito este ffddb y le damos a ok bueno ya tenemos seleccionado el color ubicación el color carne y el color morado con su ubicación al 0% vale pinchamos en ok bueno recuerdo que si le dais pincháis aquí en nuevo renombrando esto poniendo el nombre que vosotros queráis dais a nuevo guardaríais este degradado para futuras fotografías le damos a ok en las selecciones de tramado e invertir en este caso lo dejamos seleccionado deseleccionado perdón vale ahora mismo ya tenemos la fotografía hemos visto que ha cogido los tonos que le hemos marcado en las sombras en las sombras este este marcador de la izquierda nos indica las sombras de nuestra fotografía entonces el color que nosotros le pongamos aquí las sombras de la fotografía va a coger esa tonalidad esa tonalidad morada o azul o roja o como nosotros le demos por eso vemos que aquí todas las zonas de la sombra de la cara del cuerpo de toda la sombra de la fotografía en general ha cogido ese tono morado que nosotros le hemos dado aquí y al contrario en el marcador de la derecha hemos puesto las iluminaciones y todas las iluminaciones de la fotografía el fondo blanco por supuesto y todas las zonas de iluminación de la fotografía ha cogido ese tono color carne vale nos ha dado este resultado le damos a ok bueno ya ha explicado esto y vemos todo el resultado de la fotografía ahora mismo sería este vale pero nosotros lo que queremos es incrustar estos colores en la fotografía y que no quede así difuminada entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la mapa de la capa de mapa de degradado nos vamos a ir a los modos de fusión y vamos a cambiar el modo de fusión de normal a luz suave hemos visto cómo se ha fusionado si la apagamos lo encendemos vamos para atrás hemos dado un resultado muchísimo más profesional a la fotografía mucho más de revista digamos lo vemos apagamos lo encendemos ha quedado un resultado bastante bastante interesante otro consejo rápido que vamos a hacer aquí ahora mismo pues mira para en este caso vamos a potenciar las sombras bastante más en la fotografía para que se note y lo vamos a hacer también mediante una capa de ajuste de mapa de degradado vamos a crear la capa mapa de degradado pinchamos también en el cuadro lo abrimos y nos vamos a seleccionar este cuadrito de aquí el degradado de negro a blanco nos ha cogido un tono de blanco y negro vale ahora mismo le vamos a dar a ok y vamos a cambiar la opacidad a un 20 por ciento lo tenemos en el 20 por ciento ahora lo que vamos a hacer es vamos a potenciar las sombras y las iluminaciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a pinchar en la capa de mapa de degradado la vamos a abrir para modificar los parámetros abrimos también otra vez aquí y como he explicado antes esta zona de aquí de la barra indica las sombras en la fotografía y esta zona de aquí nos indica las iluminaciones entonces para potenciar las sombras lo que tenemos que hacer es hacer que el degradado sea menos pronunciado sino que este este marcador de aquí esté más hacia la derecha en ese caso cogemos pinchamos en el marcador nos vamos a ubicación y le vamos a poner un 30 le damos a ok y ahí vemos como hemos potenciado nuestras sombras en nuestra fotografía muchísimo más vamos a apagar y encender la capa y vemos como hemos obtenido un resultado muchísimo más profesional más llamativo al ojo mucho más llamativo vamos a apagar el incendio de nuevo vamos a acercar y hasta aquí esto era lo que muchos me habéis escrito mensajes preguntando cómo utilizar los modificadores de color cómo modificar el color en las fotografías y bueno hay muchas formas de hacerlo ya se irán viendo más tutoriales de otros tipos de modificadores de color pero esta es una forma muy sencilla que todo el mundo puede hacer de manera muy fácil porque simplemente con una capa de mapa de degradado y cambiándolos modificando los colores vamos a tener un resultado muchísimo más profesional en nuestra fotografía nada más muchas gracias por ver el vídeo os animo a que os unáis a la página de facebook www.facebook.com barra kikiromero fotografía y allí vais a ver muchos más tutoriales más vídeos de making of de nuestras sesiones más fotografías y también pues podréis estar un poco al día sobre las noticias y las nuevas sesiones que vamos a ir haciendo nuevos videotutoriales y poco un poco conocer un poco nuestro nuestra forma de trabajar en su trabajo muchas gracias y nos vemos en la próxima